Advertencia, este video contiene spoiler, ya que para hacer este rap me basé en el cómic, mas no en la serie, pero cabe la posibilidad de que ambas historias en un futuro sean las mismas. Bueno, luego de dejar en claro esto, empecemos con el rap. Me arrancaron mi sol, la impotencia me invade, y no logro entender, que es lo que hice mal, odio este final. Que ella tuvo que ser, en irse primero, yo me siento fatal, que podré hacer, si ella ya no está. Una esposa quien amaba, que por ella trabajaba, siendo solo un profesor, como el punto de atención, discusiones siempre había, como cualquier familia, pero un día pasaría, algo que les cambiaría. Su esposa decayó, nadie se lo esperó, fue llevada a emergencia, y se le detectó. Cáncer terminal, la pasaría muy mal, negan destrozado, la acompañaría hasta el final. Y va, pasando cada día a su lado, y estará, pensando en un futuro sin ella. Ahora nada va a ser igual, pero algo ocurriría, que sería fatal. Afuera ha cambiado, infectados, no mordiendo, ya no está a su lado, pero se está convirtiendo. No tiene el valor, la dejó y no la mató, lucir era su esposa, a quien el tanto no. Y no me arrancaron mi sol, la impotencia me invade, y no logro entender, que es lo que hice mal, odio este final. Y sé que tendré que cambiar, no habrá oportunidad, porque los voy a salvar. Y lentamente va buscando personas que sobrevivan, pero cada día va muriendo compañía. Y decide encerrarse en no conocer a nadie, porque luego morirían, y eso era lamentable. Al ver que en el grupo todos se defendían, de este mundo decadente, luchando día tras día. Se juntaron con un grupo que también era muy grande, pero pasando los días, Negan logra incomodarse. Y como trataban a las mujeres, usaban como esclavas sexuales escenas que eran vulgares. Y Negan no accedería, pues no permitiría que las traten como escoria, viviendo en esa agonía. Y los golpes comenzaban, una furia desatada, porque un jefe tan mediocre no merece dar la cara. Pues el bate en su cabeza le daría su final, y Negan dejaba asombrados al grupo que un día guiará. No me arrancaron mi sol, la impotencia me invade, y no logro entender, que es lo que hice mal, odio este final. Y sé que tendré que cambiar, no habrá oportunidad, porque los voy a salvar. Esta es mi función, y esta es mi visión. Esta es mi visión, y esta es mi función. Oh, 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 oh Oh, oh, oh